...no la odisea, lo del episodio troyano que está en la Ilíada, dice él, la Ilíada, la Ilíada, Julio, si queda bien eso Julio, como lo escribiste? Dice Jairo Guido que lo malo es, hablando de los antojos, que se antoje, sino que después de buscar ese dulce en Vanilla a las 11 de la noche Que no lo quiere Cuando tú regresas con el dulce, te dicen, yo no quiero, wow Porque yo soy un poquito rebaloso, mi mamá no quiere que tú bailes conmigo, porque yo soy un poquito rebaloso, que no beba tampoco agua del pozo Dice que la expresión cabeza de turco, se utiliza cuando se quiere exculpar a una persona de algo que no hizo, pero le quieren atribuir el... Exactamente, circulando a los cabeza de turco Y que la expresión viene porque en las cruzadas, que fueron las famosas guerras santas que hizo la iglesia Para conquistar los lugares que estaban en manos de los musulmanes y de los árabes sobre todo Uno de los grupos con quienes se enfrentaban era precisamente con turcos Y entonces ellos decían que prácticamente cuando solían cortarle la cabeza a un turco Para ellos era como algún tipo casi de trofeo Ya Porque tenían, parece la rebatiña era muy grande entre ambos grupos Los turcos evidentemente representaban a los musulmanes Turquía, el actual Turquía, ha hecho un hito, que para mí es un hito Que un pueblo que es el 90% de la población turca es musulmana Sin embargo en su constitución ellos tienen que es un estado laico No es un estado confesional como sucede con la mayoría de los demás Entonces vino ahí entre el enfrentamiento entre cristianos y turcos en los tiempos de la cruzada Bueno, ahí está la expresión Mira, antes de... Mira, mira como está ese panel lleno de verdad La gente buscando, ¿verdad? Abrevando en esta fuente Ay, sí Pero antes yo quiero aprovechar, señores, para saludar a la doctora Yadina Morel Que está de cumpleaños ¡Eso, doctora! ¡Aaah! ¡Doctora Morel! Mi querida doctora Doctora, felicidad La doctora Yadina Morel que está de cumpleaños en el día de hoy Ya la felicité en Instagram, a verla que ya no se arrede ¡Ah, bueno! ¿Que no? Ya la felicité por el grupo, pero ya no está en el grupo Es bueno Es extraño Yo la llamé para felicitarla, pero no me cogió el teléfono ¡Aaah! Ah, pero bueno Yo la llamé a la oficina, pero ya se había ido ¡Ay, qué malo! ¡Oye al otro! Así que para la doctora Yadina Morel Vayan nuestros saludos en el programa del día de hoy Ya lo saben ¡Felicidades, doctora! Mira, óyeme otra cosa, otra cosa ¿Tú sabes que hoy es el show de Rosario y Lolita? ¡Eso! ¡Eh hoy! ¡Eh hoy! ¡Eh hoy! ¡Eh hoy martes! ¡Eh hoy martes el show de Rosario y Lolita! ¿Oye el show? ¡Eh hoy! ¡Eh wow! ¡Está por Miami y Lolita! Entonces, yo tengo a bien de tener aquí para dos parejas que quieran ir ¡No! ¡Pero qué bien! Pero tienen que venir a buscarla porque ya ese show es esta noche ¿A qué hora? Ahorita ya Ese show es a las ocho y media de la noche ¡Venga cambiado! ¿Eh? O sea, que vengan y que tengan la capacidad para ir esta noche al Teatro Nacional, señores ¿Cómo tiene que ser? Lolita y Rosario esta noche ¡Wow! En el teatro ¡Y las hermanas Flores! ¿Eh? Las hermanas Flores que viene O sea, el que quiera ver este show muy bueno, las hermanas Flores Porque si Lolita es buena, Rosario dice a Pan ¡Mucha intensidad! Rosario, me encanta Rosario A mí también ¡Algo contigo! Muy bien, eso me dice Rosario Muy bien Así que el que quiera ver este show, que puede venir aquí a buscar sus boletas en el programa del día de hoy ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ey! ¡Ochi! ¡Ey! Yo quiero hacerle dos preguntas al Joaquín que estoy junto ¡Venga, Rafael! Tiene que preguntar ¿Por qué yo siempre he escuchado que las mujeres cuando están paridas y uno no tiene el periodo, no puede cagar niños? Y la... No, no, pero espérese, maestro ¿Qué fue lo mismo? No, 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 maestro, maestro ¡No! Pero sí Vamos a ver ¡Aló, bueno! Menos mal, entonces que no entendí ¡Aló! Sí Eh, no es que tú O doy que tú Eh, hay alguien que sepa la Biblia entera Y quien inventó en la luz Que sabía todas esas palabras ¿Me entendió? Bueno, entendí O sea, que él quiere saber Ah, sí Si alguien Se sabe la Biblia entera Y si alguien conoce toda la palabra del diccionario Yo me atrevo a decir No, yo lo de la Biblia Lo de la Biblia Eh, yo le invitaría a que se dé Uno viaja por algunos campos de aquí Porque hay gente Hay mayores Que se sabe en la Biblia Sí, sí Que se la saben Sí O sea, son exégetas No, no, no Exégetas no Porque ellos lo que se sabe en la Biblia Es casi declamártela Completa De hecho Eh, eh Exacto Exacto Que se sabe en la Biblia Ahora, la cuestión de la interpretación Ya de lo que está ahí Ah, no Y eso es No necesariamente Pero sí se la saben Eh, hay gente Y he conocido gente Que han leído la Biblia dos veces Mmm Entera Completa Evidentemente En el caso De lo que él pregunta De lo de si Eh, quien hizo el diccionario Se sabía todas esas palabras Eh, no Porque eso comienza En el periodo De lo que le van a llamar La ilustración O el siglo de las luces Van a surgir un grupo que se van a conocer como los enciclopedistas, que son quienes van a comenzar a tratar de poner toda la información que aparecía, todo el conocimiento, en un solo libro, en un solo documento. Ahí estaba, por ejemplo, Diderot, por poner un caso. Entonces, no necesariamente se sabían todo lo que estaba ahí. Ellos iban, por ejemplo, personas que iban aportando diferentes conocimientos, escuelas filosóficas que decían, tenían algún postulado, mira, vamos a tomar esto, vamos a ponerlo aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y prácticamente también quienes hacen los diccionarios en la Real Academia de la Lengua, no es una sola persona, es un equipo de profesionales donde están filólogos, están filósofos, están... Con representantes en el mundo entero. Exacto, exacto. Digo, en el mundo de habla hispana, fundamentalmente. Sí, claro, de habla hispana. Qué bueno decir una cosa. Nosotros normalmente decimos que hablamos español o lengua española. Y yo ahí voy a hacer, me la voy a jugar. Pero el nombre del idioma no es español, ni es lengua española. ¿Cuál es? El idioma es castellano. Correcto. De hecho, en la Constitución de España, el artículo 3 de la Constitución de España, establece que el idioma oficial es el castellano. Correcto. Entonces, si en el... O sea, no es el español, o sea... No, no. Español como lengua no existe. Castellano. Y yo dije, existe el castellano y existen otras lenguas en España, como tal. Pero el idioma oficial de España es el castellano. Lo que nosotros hablamos es castellano. Pero evidentemente, en algún momento se va a tener que cambiar porque... Yo espero que algún día lo cambie. ...el uso hace la ley. Sí. Entonces, en todos los lugares se habla de español. Pero, por ejemplo, hay países de América Latina que no dicen español, dicen castellano, como el caso de, por ejemplo, Argentina. Hablan de castellano. Y el castellano es como tal... Porque el castellano es un compendio donde confluyen tres lenguas diferentes. El latín, el árabe, porque el castellano tiene cerca de 7000 vocablos que son de origen del árabe. Entonces, entra el latín, entra el árabe, y entra entonces lo de... Dime una palabra que tenga el origen árabe. Árabe. Kipe, Kipe. Ojalá. Exacto. Sí, sí, sí. Méralo ahí. Déjenme mi crédito. No me viene. Eso es. Kipe, para que yo no recuerdo ni nada. Amén. Pero tenemos 7000 vocablos que son del árabe. Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. ¿Eh? Ojalá. 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 Sí. Ojalá. Sí. 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 Entonces, siguiendo con otras emociones que ya se quitaron, estaba, por ejemplo, la melancolía. La melancolía no necesariamente se conocía como hoy se conoce la melancolía, que es como un estado de tristeza, un estado de también parecido a lo mismo a lo que decíamos ahorita de la precundía. Hoy eso que se llamaba melancolía se llama también, en gran parte se le atribuye a la depresión. Pero los médicos griegos, Galeno y Hipócrates, determinaron de que el ser humano, el cuerpo estaba compuesto por cuatro fluidos, que eran la sangre, la flema, la bilis, que era, y en este caso, la bilis negra y la bilis amarilla o bilis blanca, como le llamaban. Entonces, cada uno de esos líquidos generaban un temperamento en el ser humano. Entonces, por ejemplo, la sangre, que era uno de los fluidos, ahí entraba el temperamento sanguíneo. Yo le pediría a los compañeros que quizás lo busquen, por ejemplo, el temperamento sanguíneo para decir en qué consiste, a ver si la gente también dice en cuál temperamento se ubica. El temperamento, el flemático, que era por lo de la flema, que era producida por los pulmones, el temperamento sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Entonces, el colérico y el melancólico venían tanto uno por la bilis negra y otro por la bilis blanca o amarilla. Entonces, ahí podríamos ver en qué consiste cada uno de los temperamentos. Y cada ser humano tiene ese temperamento, Rafael. Sí, sí, lo que ellos establecían entonces, y ojo, ya, por ejemplo, Galeno llegó a decir que el cáncer era producido por la bilis negra. O sea, desde ese tiempo, venían ya analizando sobre ese tipo de fenómenos. Entonces, esos son los temperamentos en los que se ubica la manera de ser del ser humano. No sé si tendrán ahí. Bueno, vamos a chequearlo, vamos a chequearlo. Hay inquietudes ya de nuevo en línea, Rafael. Mira, no sin antes, quiero agradecer al Círculo de Locustores Dominicanos. Hemos estado en unas jornadas justamente celebrando esta Semana del Locutor, donde me han conferido el honor de dedicarme la misma junto con nuestra queridísima Yuli Carlos. Y estuvimos hoy en una jornada muy hermosa donde estuvimos compartiendo con colegas de este oficio realmente en tu oficio, realmente en este oficio, que para mí es encantador, he pasado la vida entera en estos menesteres y de verdad que me siento agradecido y orgulloso de ser locutor y que todos nuestros compañeros, porque cuando te reconoce el mismo gremio del que tú te perteneces, realmente uno debe sentirse bastante bien. Así que gracias al Círculo de Locustores Dominicanos. ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias, Círculo. ¿Cómo que gracias, Círculo? Y bueno, uno juntarse con compañeros, locutores de la vieja guardia, realmente. Hoy estaba en teoría full tour. A los colegas no, porque me causa gracia. Me gusta eso, locutores de la vieja guardia. No, un tolete de locutora. Eso es una locutora de verdad, Yuli Carlos. Yuli Carlos lo que está haciendo es eso, impartiendo clases. Ay, qué bueno, de locución. Es una maestra, es una maestra. No diga como... No, 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 no. No, no, no. Señor, Dios mío, qué bien. Un abrazo para todos. Buenas. Bueno, profesor, no pregunta. Venga. La mayoría de esos filósofos griegos, casi en la totalidad, se les enviaba la canoa. ¿Y por qué se debía eso? ¿Por qué esos filósofos griegos, cómo? Que se les trabajaba por la canoa. No, ellos, no. Sí, como que eran. Ya me gustaron eso. Sí, no. Pero ya eso, eso. Que eran vivos. Sí, ya. ¿Qué tenemos? En creativo. ¿Qué es lo que hay hoy? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay hoy? JN, JN. Vamos a ver. JN, 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 JN. JN, 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 JN Pero hay un módulo lunar, creo que se llamaba Odisea Mira, dice, perdón Entra la diatriba, rápidamente Se comienza Porque dice Judith Estefan Que decir idioma español es como castellano La palabra castellano no se usa Para identificar la lengua de un país De habla hispana Entonces Yo invitaría Si alguien puede buscar Lo podemos buscar aquí Constitución de España Y vamos a buscar el artículo 3 De la constitución de España Espérate, vamos a buscarlo aquí Constitución de España Que aquí debe aparecer Que la constitución de España En el artículo 3 de la constitución Establece Que el idioma oficial Es el castellano Dice Que las otras lenguas Se pueden preservar Porque España Es un país Federal también Pero que el idioma oficial Es el castellano Castellano Acuérdate que por ejemplo En España La gente de Barcelona Tienen otro idioma Tienen otro idioma Pues son de Galicia Cataluña Perdón Son catalanes Sí, son catalanes Y tienen otra Pero también Pero ustedes hacen una crisis Pero claro ¿Cómo así? Crisis Se ponen guapo Por ejemplo Si tú lo confundes Cuando Joan Manuel Serrat Canta Él tiene que cantar en catalán En catalán Por ejemplo Joan Manuel Serrat Creo Si la memoria no me falla Sí Que iba a ir a un festival De esos famosos De canciones Y no cantó Porque Le tenían que cantar así En castellano Y él dijo que no Que él cantaba en catalán Y por ejemplo La misma La misma Rosario Rosario Flores Tiene un concierto ¿Y por qué se aspechan así? Ah Tiene un concierto Tiene un concierto Que realizó en Barcelona Y ella estaba cantando muy bien Su 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 repertorio Bien español Tranquilo Pero luego Hay una canción famosa De ella No sé qué cosa Y le empezó a cantar Y arrancó en catalán Y eso se fue abajo Eso se fue abajo Hermano Literal Bien Para que no me Si yo recordase La pregunta mía ¿Por qué se aspechan así? Porque son Son cultura Exactamente Son la cultura Son gente que aman su Su cultura Nosotros la amamos también Y aquí el que habla inglés Hablamos inglés El que habla catalán Hablamos catalán Dice el amigo Juan Tresco Mira que buen tanto No sé si tengo boletín ya Todavía Casi casi Si vengo con el boletín Dice Montresco Pérez Que todas las palabras Que comienzan con A L O sea Al Son de origen árabe Son de origen árabe Ah pues mi nombre es Origen árabe Le estoy diciendo Tenemos 7000 Cerca de 7000 vocablos Dice Oscar El hombre tiene toda la razón Dígame señor Con esto el dato Del Odyssey Fue El módulo lunar Correspondiente al Apolo 13 Al Apolo 13 Que fue El Apolo que tuvo Tengo boletín Tengo boletín Tengo boletín Al Apolo Fue Tengo boletín Solo